Productores yerbateros reclamaron a la Nación la necesidad de la adopción de medidas que permitan afrontar la sobreoferta de materia prima que actualmente existe en el sector, como así el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate como ente regulador de la actividad. Estos requerimientos le fueron planteados en posadas por la Mesa Yerbatera Provincial durante una reunión que mantuvieron con el Secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri. Yo creo que es una de las primeras veces que se habla así directamente con el sector de agroindustria de la Nación y lo que ha planteado Ricardo Negri, yo creo que es lo correcto y es que a partir de ahora empecemos a trabajar de una forma en conjunta para que esto se revierta y es lo que veníamos pidiendo, buscar la reestructuración y los cambios necesarios para que se pueda llegar a un acuerdo y que se trabaje en conjunto con el sistema operativo del INIM. Representantes de los productores y pequeños cooperativos volvieron a ratificar la propuesta de la necesidad de retirar yerba del mercado, trabajar en el contenido de palo en el paquete y la necesidad de hacer un registro de productores. Considero que hay que suspender inmediatamente por varias razones. La primera razón de hoy es la brotación que tenemos de la yerba mate, segundo la cantidad de semilla, tercero la caída de precio abismal y que realmente lo que acabo de mencionar a la gente del INIM, que no se está cumpliendo con los controles como corresponde, se le está desprotegiendo al productor de que cobre los 5 pesos con 10 puestos en secadero cuando hoy están cobrando 2 pesos con 70. Y yo digo que si hay superproducción, como ellos hablan, que hay superstock, quiere decir que la safriña está de más, porque por empezar vamos a tener mala calidad, porque tenemos puntos negros, porque tenemos semilla, porque tenemos una yerba hoy que también está con rulo. Y nos acercamos a un año totalmente muy difícil para la yerba. El sector ahora más que nada productivo es tratar de concientizar al productor que no regale el producto, que no regale el producto, que ataje su producto, a la gente de San Pedro le decimos que no regale el producto, que estamos trabajando como asociación yerbatera, en conjunto con las instituciones competentes. Uno de los puntos que pedí específicamente fue el tema de la bancalización, el pago de la bancalización del productor, así como se le descuenta la corresponsabilidad gremial al productor, automáticamente se le puede depositar el pago en efectivo, en el cual puede cobrar por banco. Yo sostengo desde mi asociación que hay que copificar, limitar plantaciones, bajar porcentaje de polvo, no cosechar más en diciembre, producir calidad y levantar los precios como molino, como secaero, como productor, produciendo calidad y haciendo faltar producto en el mercado. Porque si vamos a seguir sobre ofreciendo, como hay una sobre oferta hoy, en el 2011 teníamos una producción de 660 millones de kilos hojas verdes, hoy pasamos a 824 millones de kilos hojas verdes, estamos hablando más de 200 millones de kilos, que o hay superproducción o hay mucho palo en el paquete, son dos cosas. Existen dos caminos fundamentales, uno es el de achicar la producción, o sea la oferta a través de cupo y provisiones de plantación, y el otro es fomentar las exportaciones, tratar de desarrollar el mercado uruguayo que lo perdimos, que es un mercado de 25 millones de kilos que está muy cerca nuestro. Creo que por ahí va el camino, ¿no es cierto? Concluido el encuentro, Negri en compañía del ministro del agro de emisiones, José Luis Garay, se reunió en la sede del INIMP con todos sus directores, a quienes le planteó la necesidad de fortalecer la institución y de trabajar en forma conjunta con todos los sectores. Mientras, frente a la sede de la entidad, un grupo de tariferos y productores reclamaron por el pago del precio oficial de la materia prima y por un cambio en el INIMP.